Música Que largo es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Ahora el agua, creo que el agua La cultura del agua vamos a crear El agua es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Cierra bien las llaves, recorta Puglas, comemos conciencia, cuídala Dile a tu mamá que cuando vaya a lavar Use la lavadora a máxima capacidad Que emplee detergentes y o degradables Que no lastimen ríos y mares Lava tu automóvil con un balde de agua Cuando sea de noche rega árboles y plantas Y cuando te sientes vayas a lavar Utiliza un vaso de agua nada más Música Que largo es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Ahórrala, protégela La cultura del agua vamos a crear Que largo es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Cierra bien las llaves, recorta Puglas, comemos conciencia, cuídala No lave los platos en el chorro del agua Y jabona los primero, después los desjuagas Cuando te estés bañando no pires tanta agua Puedes cerrar la llave mientras tenga bonas Las frutas y verduras tú puedes lavar Llenando la taca de frega Ver, no pires basura Las coladeras Cuidemos todos juntos del líquido vital El agua es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Ahórrala, protégela La cultura del agua vamos a crear Si el agua es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Cierra bien las llaves, recorta Puglas, comemos conciencia, cuídala Si el agua es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Ahórrala, protégela La cultura del agua vamos a crear Si el agua es vida, cuídala Si no lo hacemos se nos va a acabar Niñas, niños, jóvenes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas Niñas, niños, jóvenes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas Eh, representantes de las diferentes JAS De Curanco, Cocho, Chuñoacho, Tata Pampa Y público asistentes En primer lugar, tengan ustedes Un bonito día Bien, en mi convicción de ser responsable de la Municipalidad Provincial de Antabamba Me honro en tomar la palabra Bien, creo que esta actividad La actividad del agua El agua viene pues La coordinación de la Municipalidad Provincial de Antabamba Educación Educación y Sector Salud Bien, hoy día 22 de Marzo Un día mundial Un día mundial Un día mundial El agua, como bien saben ustedes El pueblo en su conjunto sabe De que el agua pues Es un elemento líquido indispensable para la vida Gracias al agua La flora La fauna a nivel mundial Este día Recordamos Y A la vez Tiene que ser también Un momento de reflexión Si bien es cierto Cada vez más Este elemento líquido Se va agotando Uno de los factores primordiales Es Que nosotros somos los que estamos Los que estamos contaminando el medio ambiente Y esta contaminación Hace de que El globo sea El calentamiento general del globo Y ello Hace la disminución del agua Entonces Vemos Tenemos que valorar La importancia del agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!